Hola amigos del canal, vamos a abrir cartas recibidas desde Madrid de un miembro de la página de Cromorrepe. Me la manda Feli23 y son cromos que hemos cambiado en la página de Cromorrepe. Abrimos la carta, vemos que no hay nada más y bueno tenemos, son de la liga femenina que vienen bastante bien protegidos y vamos a ver quién son, los cromos que me mandan. Quitamos por aquí, liga femenina 2023-2024. Empezamos con una carta especial, una carta on fire que es Ivana Andrés, del Real Madrid. Seguimos con jugadora Diana Gómez, del Sevilla, de la Real Sociedad, Jacqueline Oguzo, del Atlético de Madrid, Carmen Menayo. Tenemos fotos de equipo, Atlético de Madrid, en el que es chulo, tenemos la foto. Y el escudo del Atlético de Bilbao. Bueno, pues estos son los cromos, las cartas que me manda Feli23 desde Madrid. Pues muchas gracias por el cambio, gracias a todos por ver mis vídeos y hasta el próximo.